Bueno, hace tiempo que nos hacíamos un review de cervezas, acá en rotacerveceras.com he decidido hacer un review de esta clásica cerveza de una cervecería que se llama Blue Dock que se llama Punk IPA, ahí está, esta es una IPA de 5,6 grado de alcohol y 41 me parece y bueno, antes de abrir esta cerveza y aprovechar, digamos, de dejar que se caliente un poco porque estaba haciendo el refrigerador, voy a comentar un poco acerca de Blue Dock es bien interesante su historia, porque ellos han hecho harto ruido, bueno, no solamente por su cerveza, sino que también por su forma de marketing que ellos tienen yo encontré una charlatette de James Watt, que es uno de los fundadores, digamos, de Blue Dock que está súper interesante, porque él ahí explica un poco acerca de la misión, por ejemplo, de Blue Dock hacer que otras personas sean igual de apasionadas que nosotros acerca de buena cerveza esa es su misión, él indica en su charlatette que su misión es lo más importante para Blue Dock por lo tanto, todo lo que ellos hacen tiene que ver con su misión entonces se explica un poco, digamos, todas las distintas campañas que ellos han hecho tienen algo que llaman Equity for Packs, que es básicamente una campaña de crowdfunding que permite, digamos, que cualquiera compre, digamos, acciones de Blue Dock y otra cosa que él me han hecho súper, de comida novedosa ellos liberaron, digamos, las recetas de todas sus cervezas que es un gran PDF que uno puede descargar de hecho, yo lo descargué, digamos, para revisarlo está súper completo, digamos, la receta de cada cerveza y tiene casi 200, bueno, tiene 215 recetas es súper buena, digamos, porque así que, por ejemplo, los cerveceros caseros pueden rehacer, digamos, alguna de la cerveza, digamos, de Blue Dock entonces, básicamente, todo esto lo menciona también el James Watt en su charlatette y obviamente eso también, en el fondo, hace que sea todo más entretenido, o sea, es mucho más entretenido, por ejemplo para uno como consumidor, digamos, y seguidor de cerveza identificarse, digamos, con esa misión, digamos hacer que más personas, digamos, sean igual de apasionadas acerca de cerveza como uno yo creo que se agradece, digamos, cuando cervecería tienen algo más, digamos tratan de hacer esta conexión especial, digamos, con las personas no solamente liberar cerveza y venderla, digamos sino que también ser transparente de repente, no sé, hacer tour por su cervecería compartir la receta mostrar, por ejemplo, también los procesos hay muchas cosas, digamos, que las cervecerías pueden hacer por ejemplo, acá en Chile yo puedo nombrar una cervecería que encuentro súper bueno, digamos, lo que hacen que es, por ejemplo, la cervecería Sot donde ellos, en su sitio web bueno, en su blog, comparten la receta, digamos, de cada cerveza que ellos nuevas, digamos, que están haciendo o sea, receta, digamos, que ellos adaptan porque, obviamente, ellos hacen muchos litros no sé, 500 o 1000 litros entonces ellos adaptan la receta para, por ejemplo, 20 litros que es el estándar de los cerveceros caseros es un poco la historia de Prudoc el bar más cercano que tenemos acá nosotros de Prudoc está en Brasil, en Sao Paulo yo tuve también la posibilidad de visitar un bar de Prudoc fue una experiencia bastante agradable porque cuando yo estaba aquí era una ciudad, digamos, de Inglaterra había muchos pubs digamos, típicos pubs ingleses y había pubs casi en toda la esquina digamos, en todas las cuadras Prudoc tenía cerveza muy parecida y bastante fome, digamos correcta, pero fome y Prudoc era como un cierto como de oasis, digamos dentro de todos estos pubs porque con todas sus cervezas digamos, toda la IPA que hacen las Tau, las Pobre bueno, todas las cervezas que ya hemos conocido digamos, también de otra cervecería de hecho yo me acuerdo que me traje como souvenir y hicimos también un concurso en el episodio 50 voy a buscar a ver si está en ese su nombre acá encontré el souvenir que me traje del bar de Prudoc de Nottingham que es básicamente una revista que ellos sacan que me parece que cada dos meses sacan esta revista se llama Hot Propaganda y esta es la edición de abril del año 2014 que fue el año en que yo anduve por esos lados y la revista, bueno tiene un montón de información artículos acerca de Prudoc hablan, por ejemplo aquí aparecen los empleados digamos de Prudoc esta revista también se puede cargar de su sitio web en PDF y esto obviamente es gratis uno se trae digamos esta revista gratis digamos del bar y volviendo entonces a la cerveza está bien la temperatura así que podemos proceder esta cerveza tiene una historia también bien interesante en general de Prudoc en Chile porque han tardado digamos de traerla bueno han traído no sé como dos o tres veces desde el año 2010 parece 2011 no sé con diferentes resultados o sea muchas veces al venir tan lejos digamos la cerveza su calidad digamos sufre por el viaje largo digamos que tiene que recorrer y no llega en buenas condiciones digamos la cerveza a Chile esta cerveza esta vez digamos me parece que estaba empezó bueno apareció como en diciembre mitad de diciembre y aquí hay algo súper interesante que voy a mencionar esta cerveza aquí tiene la fecha de la fecha de ahí aparece la fecha de vencimiento que bueno todos sabemos que no es que la cerveza vaya a vencer y ya no se puede tomar sino que simplemente muchas de sus cualidades digamos se van perdiendo digamos en intensidad y sobre todo la IPA digamos se dice mucho que ojalá se tomen digamos sobre todo la IPA que tienen si son muy luculadas muy intensas ojalá que se tomen dentro de los 2 o 3 meses cierto en que salgan al mercado entonces obviamente eso es un poco difícil digamos con una cerveza que viene de Escocia pero aún estamos a tiempo porque aquí dice que esto vence el 29 de agosto es decir estamos fue hecha hace un año atrás de la fecha de vencimiento que va a sacar es decir se dice el 29 de agosto 2018 porque fue hecha en agosto del 2017 entonces tenemos un 2 o 3 años de diciembre o sea estamos bastante bien estamos dentro de los 3 meses porque estamos en enero así que debería estar bastante intensa esta cerveza así que vamos a proceder a abrirla aquí recuerden el tip del abridor de vino digamos para no dañar la tapa para los que coleccionamos tapas la tapa salió como nueva acuérdense también a los que siguen la escolita de que generalmente bueno nosotros en la escolita recomendamos servir solamente hasta la mitad de la copa para que así sea mucho más fácil de sentir el aroma digamos de la cerveza aquí ustedes pueden ver el color ámbar claro está levemente turbia digamos la cerveza esto obviamente es por el dry hopping que se le hace podemos ver entonces si bien está espuma blanca digamos de persistencia media baja se puede decir pero igual está bien ¿verdad? veamos entonces vamos con el aroma bueno aquí tengo que mencionar que yo bueno revisé la receta de Punk IPA y tiene seis lúpulos porque y está súper interesante que esté la receta porque así uno puede ver digamos qué lúpulo le echan cuándo y en qué etapa de la elaboración de la cerveza tiene lúpulo Chinook que es un lúpulo de propósito dual es decir sirve para tanto como aroma y también como sabor y amargor que debería dar notas cítricas especiadas y pinosas como apino bueno Chinook es típico digamos de la IPA hay otro lúpulo más que se llama Actanum no sé si se conoce así se llama Actanum que es un lúpulo de muy bajo porcentaje digamos de alfa ácido es decir no es un lúpulo que sirva para para el amargor digamos la cerveza sino que es principalmente un lúpulo de aroma y debería entregar entonces aroma terroso floral y cítrico luego tenemos Simco también muy conocido digamos lúpulo Simco también de propósito dual y es también terroso cítrico y pinoso luego tenemos un lúpulo relativamente nuevo que es de Nueva Zelanda que se llama Nelson Sauvín o Sauvín no sé cómo se pronuncia y también es principalmente de aroma debería entregar entonces notas frutales y también bueno debería ser un aroma como típico que se llama que es de los lúpulos del nuevo mundo es decir todos los lúpulos que por ejemplo se cosechan en Nueva Zelanda en Estados Unidos en Sudáfrica también entre otros países que es avino blanco vamos a ver si le sentimos digamos este lúpulo además tenemos el típico lúpulo también de Estados Unidos que se llama el amarillo que ya se usó en dry hop es decir de aroma floral y cítrico esos son los aromas que entrega y finalmente también casquilla que es el típico que se usa en la IPA que también es floral cítrico y especial entonces veamos si todos esos lúpulos lo sentimos acá yo creo que aquí está claramente está presente lo cítrico está lo cítrico está lo floral no sé si le siento el bueno frutal también se siente frutal pero no sé si le siento el aroma a vino blanco que es un aroma en realidad como combinación cierto de fruta como bien bien refrescante cierto está como bien bien sutil digamos el aroma se siente obviamente cítrico se siente lo frutal se siente levemente a pino estas notas digamos de pino pero está todo como no está tan pronunciado quizás alguien podría esperar mucho más de una IPA digamos que todo esto esté estilo American IPA la cantidad de lúpulos que tiene y también por el tipo de lúpulos que tiene se va bueno la malta no se siente mucho lo cual es típico también de la IPA y sobre todo la IPA que no tiene tanto grado alcohólico cierto está bueno está bien interesante se puede decir que está cuanto el aroma está como bien sutil digamos qué pasa con el sabor no se siente bueno no se siente el lúpulo también en sabor sobre todo el cítrico pero no se siente tan amarga es decir es una IPA bastante sutil en comparación digamos quizás con la IPA típica gringa digamos que son muy muy cargadas del lúpulo yo creo que es una IPA muy apropiada para alguien que quizás se está iniciando en el mundo de las IPA cierto porque va a sentir digamos todo este aroma súper interesante digamos de los lúpulos pero no va a sentir tanto amargor cierto y está súper agradable está agradable la cerveza está refrescante está bien equilibrada digamos la malta que en realidad no se siente mucho pero pero si está ahí digamos con el lúpulo en un buen equilibrio que yo creo que está súper bien digamos lograda la cerveza es una IPA suave de hecho si tuviera un poquito menos de alcohol quizás podría pasar incluso como una secha en IPA en intensidad obviamente aquí estamos claros que esto si fue hecho en agosto lo que yo mencionaba durante ya han pasado como 3 4 meses cierto entonces obviamente están un poco menos intensos digamos los lúpulos pero aún así yo creo que no es una IPA muy intensa digamos de fábrica no está tan seca tampoco generalmente la IPA muchas IPA digamos se sienten bastante secas por el lúpulo y también muchas veces por el agua digamos que se utiliza incluso llegan a ser atringentes cuando no se trata por ejemplo el agua es momento de hacer la cerveza digamos pero en este caso está súper suave digamos así que les recomiendo probar esta cerveza y voy a linkear en la descripción de este video voy a linkear entonces la charla de James Watt yo igual lo encuentro un poco parecido a lo que hace Stone que es una cervecería de San Diego que también tiene ahí una onda así como media como irreverente en el caso de Brooke se va por el lado de los punk ¿cierto? que de gran redaña en el caso de Stone digamos tienen ahí una gárgola digamos y además tienen como otro tema ahí con una su cerveza típica digamos que es el bastardo arrogante ¿cierto? todo un tema de marketing ahí súper interesante y que a todos tú también va a llegar pronto a Chile así que bueno esta cerveza la voy a encontrar actualmente en distintas tiendas especializadas digamos de cerveza aprovechen mientras todavía hay porque nunca sabe si se van a llegar más duros que las ambas así que eso sería nos vemos en el próximo reunión entonces de Ruta00.com no 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 ¡Gracias!